Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo una historia que, si no fuera real, podría parecer sacada de una película de comedia absurda. Pero ya saben, la realidad a veces supera a la ficción. Vamos a hablar de un personaje que todos conocemos, el mismísimo Donald Trump. Sí, el que fue presidente, magnate, estrella de reality, y bueno, mejor dicho, estrella en muchos sentidos. Pero, ¿sabían que nuestro querido Donald evitó ir a la guerra por un dolorcito en el pie? Sí, así como lo escuchan. Comencemos. Vamos a retroceder en el tiempo hasta los años 60, en plena guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba en un lío tremendo, enviando jóvenes al otro lado del mundo para pelear una guerra que, bueno, no era muy popular, digamos. Imaginen el escenario. Miles de chicos de 18, 19, 20 años siendo llamados a filas, dejando atrás sus hogares, sus familias, sus vidas. Más de 58.000 jóvenes estadounidenses dieron su vida en ese conflicto. Y es donde entra nuestro amigo Donald. Trump, por supuesto, decidió que eso no era para él. ¿Ir a la guerra? ¿Arriesgar su vida? Ni pensarlo. Después de todo, él tenía planes más importantes, como ir a la universidad. Ya saben, continuar con su vida de joven rico en Nueva York. ¿Y cómo lo logró? Pues consiguió varios aplazamientos para no ser llamado al servicio militar. Uno de ellos porque estaba en la universidad y otro, y aquí viene lo bueno, porque tenía un problemita en el pie. Sí, se excusó con una condición llamada huesos sensibles, que por cierto, nadie había oído mencionar hasta que él lo hizo. Un aplauso para el ingenio de Donald. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que el servicio militar obligatorio sea algo bueno, y entiendo que nadie quiere ir a la guerra. Pero vamos, ¿no es un poco descarado evitarlo y luego burlarse de los que sí fueron? Porque es exactamente lo que hizo Trump. Sí, amigos, así de contradictorio es. Vamos a hablar de respeto, o mejor dicho, la falta de respeto a lo largo de los años. Donald Trump ha dejado claro que el respeto no es algo que tenga en gran estima. Al menos no cuando se trata de otros. Y si no me creen, pregúntenle a los veteranos de guerra. Uno de los episodios más conocidos y lamentables fue cuando Trump se refirió al fallecido senador John McCain, un veterano de la guerra de Vietnam, como un perdedor. ¿Sí? Así es, porque según Trump, solo los perdedores se dejan capturar. Este comentario no solo es ofensivo, sino que muestra una completa falta de empatía por aquellos que han sacrificado tanto. Es difícil imaginar cómo alguien puede tener tanto descaro, ¿no? Pero eso no es todo, amigos. Trump tiene una larga historia de comentarios despectivos hacia los veteranos, incluyendo a aquellos que han recibido la medalla de honor, una de las condecoraciones más importantes y respetadas que un militar puede recibir. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más, digamos, surrealistas. Imaginemos por un segundo que eres un soldado en combate. Estás ahí en medio del caos, arriesgando tu vida por tu país y por tus compañeros. En un momento de valentía, haces algo extraordinario que salva vidas y por eso te otorgan la medalla del honor del Congreso. Es un reconocimiento enorme, uno que se lleva con orgullo por el resto de la vida. Pero aquí llega Trump y ¿qué dice? Que la medalla del honor no es gran cosa porque todos los soldados la reciben. Sí, amigos, según Trump, si te dan una medalla de honor es porque te balearon varias veces o peor porque estás muerto. Vaya manera de mostrar respeto. Esto, amigos, nos dicen mucho sobre cómo Trump ve el servicio militar y el sacrificio. Para él, parece ser solo otro premio de consolación. Algo que se da porque te tocó. Pero todos sabemos que la realidad es muy diferente. Estas medallas se ganan con sangre, sudor y lágrimas. Y el hecho de que alguien, especialmente un líder político, las minimice de esta manera es bueno, indignante, es quedarse corto. Ahora pasamos a un tema que en comparación puede parecer menos grave, pero no por ello menos revelador del carácter de Trump. Estoy hablando de sus estrategias políticas. En la campaña electoral se esperaba que Trump presentara argumentos sólidos, propuestas serias y tal vez alguna idea original. Pero en lugar de eso, ¿saben cuál fue una de sus tácticas? Pronunciar mal el nombre de Kamala Harris. Sí, así de simple. Como si eso fuera una gran estrategia para descalificar a su oponente. Es como si estuvieran diciendo, no tenemos argumentos serios, así que mejor hacemos esto. ¡Bravo, genio! ¡Bravo! Y en lugar de refutar con hechos tu rival, simplemente se burla de tu nombre. ¿Eso es todo lo que tienen? Parece una escena sacada de un sketch de comedia, pero no. Es la política real. Mientras tanto, en lugar de enfocarse en propuestas reales, Trump se dedica a trivializar la política con estos jueguitos baratos. Es como si estuviéramos viendo una comedia, pero lamentablemente, esto es la vida real. Y aquí estamos con un líder que parece más interesado en chistes fáciles que en resolver los problemas reales del país. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente surrealistas. Trump afirma, y no solo una vez, que su partido es el partido del sentido común. Pero la pregunta es, ¿a qué sentido común se refiere? Porque si hablamos del sentido común que se opone a la reforma de armas, a políticas que podrían salvar vidas, o a programas que quieren quitar la comida gratuita en la escuela para niños hambrientos, entonces tenemos un serio problema. ¿Qué tipo de sentido común es ese? Es como si viviera en un mundo paralelo, donde todo lo que dice y hace tiene sentido solo para él y su círculo más cercano. Pero para el resto de nosotros es un verdadero espectáculo de desconexión con la realidad. Es como si estuviéramos viendo una película de esas, donde el personaje principal vive en su burbuja, y todos a su alrededor simplemente asienten con la cabeza, fingiendo que todo está bien. Pero no. Esto no es una película, es la vida real. Y en la vida real necesitamos líderes que estén conectados con los problemas y necesidades del pueblo, no con su propio ego. Entonces, amigos, aquí estamos, con un líder que muestra un respeto mínimo por quienes han servido a su país, que trivializa los ataques políticos a un nivel casi infantil y que parece cada vez más desconectado de la realidad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Creen que alguien así merece otra oportunidad para dirigir este país? ¿Es este el tipo de liderazgo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles y complejos? Me encantaría saber qué piensa, así que por favor dejen sus comentarios abajo. Los leo todos y estoy deseando ver qué opinan ustedes sobre todo eso. Y bueno, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Sigamos creciendo como comunidad y trayendo a la luz estas verdades con un toque de humor. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos y... Conmigo es... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.